El día de ayer yo tuve la oportunidad de ser invitado con una de las machis principales de este lugar. Espérame un poco que... O sea, es que si me cae la mascarilla me disculpa, no hay nada de mi alrededor, así que ahí no importa. No te preocupes. Ya, con una de las principales machis de este lugar. Y lo que pasa ahí es que ellos deciden invitarme a un ritual de consagración con la naturaleza. Ya. Y me explican de que este eclipse en particular tiene una condición que aquí, no sé si esto les va a resonar o no, ahí en el estudio. Es que todas aquellas personas que durante el año 2020, que para esto existió, es la obligación de generar un trabajo personal, de impronta espiritual, de crecimiento, de ir a sumergirte en las profundidades de tu ser, para ver todos tus fantasmas, tus oscuridades, todas aquellas cosas que no te gusta ver en el espejo. Y los que hicieron un trabajo, los que salieron bien, más o menos, o derechamente mal, este eclipse les hace ese reconocimiento y les pega el último remesón. ¿Para qué? Me explicaba la machis, que es, te digo, es una eminencia de acá, me decía que es el último ayuda de parte del universo para ayudarte a empujar aquello que ya no es para ti. Todo el año, desde el fin del 2019, es una invitación a soltar aquello que ya no te corresponde. A tomar distancia, hablaban todos, para comenzar a iniciar un nuevo camino, que son las cosas que innecesariamente habías postergado. Y lo que pasó ahora, hace un par de horas, es el último empujón de todo el cosmos alineado para ayudarte a sacarte esas últimas espinas que, aunque duela, aunque quizás este tremendo regalo no te gusta en el paquete, en el envase, en el que viene, es justo y necesario para que tú logres cambiar en pro de todo lo que tú deberás hacer como desarrollo en términos de ser humano. Por eso te preguntaba, o sea, de alguna manera, este eclipse que vivieron ustedes hoy día en Pucón, Villarrica, Freire, y que vivimos nosotros acá también en la capital en menor medida, ¿es un poco el cierre energético del que comenzó y del que sucedió el año pasado, el 2 de julio? Es exactamente así. El periodo que se inició el año pasado, y que claramente, incluso una persona que no cree en nada, digamos, de... Aunque algo indudable, le preguntan la ciencia, toda esa energía más o menos densificada, no solo somos producto de aquello, eso es algo innegable. ¿Qué quiero decir con eso? Que las distintas vibraciones de las cosas que suceden no se afectan en mayor o en menor manera, pero eso es inevitable. Entonces, lo que se abrió el año pasado fue un proceso, fue un proceso que, creas o no, todos lo vivimos. Es cosa de leer las noticias, ver nuestros programas, estallido social, convulsiones de todo tipo. Una pandemia, qué menos, que afectó a todo el planeta, todo eso detonó un proceso que va acompañado, entre otras cosas, con un eclipse, y esto es el cierre. ¿Qué significa eso? En buenas cuentas me explicaban ayer, que no es que hoy día se terminó. Esto, de hecho, es la parte final del cerrar lo que fue lo que el sol como energía nos tiene que entregar. Pero el próximo, 21 de diciembre, que está, digamos, a la vuelta de la esquina, comienza algo que incluso está citado en la Biblia, que incluso está dentro del Evangelio, que es la era de Acuario. Y eso tiene que ver donde acabamos todos nosotros de ser testigos y estar vivos para presenciar un cambio de era. Ahora, como todo parto, que duda cabe, el 2020 fue doloroso, convulsivo, todo patas para arriba, pero de aquí en adelante comienza un largo proceso de espiritualidad y ascensión interna, pero nosotros estamos viviendo las oligas de ese proceso. Pero más tranquilo, Salfa, contéstame eso. Pero estamos presenciando aquello. Con vacuna. Pero el 2021 más tranquilo, ¿no? Espero que con vacuna. Sí, sí, con vacuna. Entiendo, por lo que he investigado un poquito en la mañana en el programa, que, bueno, desde el punto de vista astrológico tiene que ver con una alineación de planetas que se da una vez cada miles de años. Creo, entiendo que la Biblia lo deja entrever como la, digamos, la figura cóspica que se produce en la noche del nacimiento de Cristo. O sea, imagínense de qué estamos hablando. Y se ha repetido una o dos veces a lo largo de la historia. Por lo tanto, efectivamente, como dices, Salfa, es un cambio de capítulo, un cambio de era muy, muy, muy grande, donde entramos en la era del pensamiento, ¿no? Dejamos la emoción atrás, porque estamos saliendo de la era de Pisi, absolutamente emocional, líquido, muy visceral, las reacciones y los procesos. Y, bueno, y díganme si el 2020 nos fue un poco eso también, ¿no? Un nivel de emocionalidad y de empatía y de esta suerte como de tagadá de las emociones, ¿no? Y entramos en la era de Acuario, que la era de Acuario es mucho más racional, mucho más estratégica, mucho más asertiva, en fin. Así que probablemente nos va a llevar un paso adelante, pero es bien increíble poder vivenciar este cambio de era para la gente que, por supuesto, cree y conecta un poco todo el capítulo energético con lo que ocurre en el mundo y con lo que ocurre en el planeta y lo que ocurre en el universo. En ese sentido, un poco también, a propósito de lo que hemos conversado, encuentro que es un fenómeno, porque es científico, científico puro, duro, pero a su vez, Salfate nos hacía todo este comentario y además que yo encuentro que es tremenda la oportunidad que tuviste de estar en una ceremonia con unas marchas. O sea, es algo totalmente distinto y aparte tenemos todas estas energías que evidentemente se conectan incluso con la Biblia. Entonces creo que además es un fenómeno que conecta, y lo decíamos también con el anterior a las personas, porque muchas veces uno tiene que pagar por ver distintos tipos de espectáculos y cosas y esto era algo que más allá, que había que viajar obviamente a la zona los que podían, pero es algo que está abierto. Y eso yo también creo que es algo que hace que se valore y que los que creen, porque creo que también demuestra que hay que respetar todas las posiciones, los que creen en este fenómeno también puedan ojalá salir recargados y podamos tener, como decía la Julita, un 20-21 mucho más. Bueno, es de esperar que, mira, ayer la machi era bastante insistente respecto a este aspecto, que esto fue, que se entienda así una oportunidad. Fue una especie de forcejeo, una especie de gallito, una pulseada, pero también hay que entenderlo como un regalo, que quizás para muchos fue tremendamente rudo. Hay personas, digámoslo, que perdieron seres queridos, personas que perdieron el trabajo, personas que rompieron vínculos porque no aguantaron el nivel de exigencia que la vida le estaba presentando. Y que uno puede infinitamente echarle la culpa a todos, que el sistema, que el 10% no sale, que no sé qué, y claramente es parte del juego maldito en el que estamos inmiscuidos como sociedad. Pero esto tiene que ver con otro nivel, con algo más sutil y al mismo tiempo lo que sostiene toda la existencia, que es el grado de sensibilidad o emotividad que nos vincula con la vida. Entonces, esta es una escuela de la vida y lo que existimos hoy, insisto, es como la parte de la graduación de quienes pudimos, de cierta manera, tratar de insistir en un trabajo más interior. Porque, mira, recojo un poco las palabras que por ahí escuchaba y esto, astronómicamente hablando, es muy interesante. Yo puedo decir, la luna se puso a tantos kilómetros y interpuso entre el sol y la tierra y eso genera aumento en las mareas que la gravedad. Ok, es lo mismo, quiero que lo entiendan así, esto es lo que quiero transmitir desde mi punto de vista personal, es que si yo te dijera, el vínculo entre una madre y una hija, un hijo, y si yo le dijera, lo que pasa es que ellas son un grupo de células que están unidos de ese vientre, Esa explicación científica no logra abarcar la profundidad del fenómeno que no se puede colocar en palabras y que solamente a modo personal se puede vivir, reverberar. Es algo que resuena en el interior de cada persona porque es que somos sino que pequeñas bóvedas que son pequeños espejos que refuerzan la imagen del cosmos en cada uno de nosotros. Salfa, pero a ver, si son tan escasos los eclipses, son escasos, o sea, en tu vida probablemente puedes ver uno, si es que, porque se dan distintas partes del mundo. Te quiero preguntar por el hecho de que en Chile hayamos tenido dos eclipses en un año y medio, una en el norte y la otra en el sur. ¿Es eso casualidad? ¿Es que se alineó el planeta? ¿Cómo se explica que siendo tan escasas en Chile hayamos podido ver con la magnitud que todos hemos sido testigos dos eclipses en un año y medio? De partida quiero decir, recalcar que este eclipse fue mucho más impresionante, más espiritual, voy a insistir en aquello porque no es menor, que el anterior duró bastante más también. Entonces hubo todo un proceso de acompañamiento para que las personas pudiesen asentar esta experiencia. Ahora, lo que tú preguntabas, Germán, es si es casual o no que se dé de manera tan continua en un mismo país que incluye Argentina, también el del año pasado. Fíjate que tiene que ver precisamente por la posición sureña en el mapa del globo terráqueo donde estamos ubicados. Hay que atender que mientras más hacia el sur existe una calibración horaria distinta porque la inclinación de la Tierra, así como en el norte, favorece la radiación solar como para generar energía de nuestro sol, al sur el tiempo provoca que se extiendan estos fenómenos con mayor cantidad de tiempo. Entonces, de hecho, hay que decir que en Chile son tres los eclipses, porque es obviamente en el norte de Chile, hoy día en el sur, y el próximo año si uno en otro se viene en la Antártica, también parte del territorio chileno. Es raro, y ahí te doy completamente el punto, que un país como Chile, tan pequeñito, que también hasta los más místicos lo ven como el gran refugio de la humanidad, dado sus recursos naturales, específicamente el agua, que pronto se va a convertir en el oro más preciado de la humanidad, porque hasta podemos vivir sin muchas cosas, excepto con el agua, y Chile tiene muchas. Esto vuelve a repetirse, este eclipse en la Antártica, en el territorio chileno. Ahí es más difícil, salpa ahí. Entonces, esta solidad, hoy día, si tú le preguntas a cualquiera de las personas que estuvo acá, te va a decir, las casualidades no existen. No existe que se haya justo despejado el cielo en el espacio del sol, que pese a todos los pronósticos, que 20 minutos antes la gente decía, no sé para qué vinimos, si no se ve nada, y de repente todo se abre para que seamos testigos del eclipse, y muchas otras coincidencias, en realidad pareciera que está todo orquestado, y que Chile parece ser un país, no sé, bendecido en estos momentos, no tengo más palabras. ¿Se acuerdan del eclipse en Isla de Pascua? Algunos le llaman el eclipse olvidado, porque fue en pleno invierno cuando se jugaba la final de la Copa del Mundo, entre España y Holanda, y España sale campeón, y los conales prácticamente no lo transmitieron porque tenían los derechos de la Copa del Mundo, y además que era difícil ir a Isla de Pascua, con la Antártica probablemente va a pasar lo mismo, es más difícil todavía que ir a Rapanuja. Ahora, lo que decía Salfate me llama la atención porque yo tengo una amiga que vive en Freire, y que me escribe y me dice, acá llovía pero que no paraba, estaba súper nublado, de repente se hizo de noche y los patos empezaron a volar, absolutamente desorientados, y se abre el cielo y pudimos durante dos minutos ver el eclipse, después se volvió a cerrar y los patos volvieron, volvió a estar de día, volvieron los patos y siguió todo en la normalidad, pero además como que ya dejó de llover, por lo que vemos en imágenes, no sé si nos puedes ampliar un poco tu plano Salfa, estaba bonito el día, paró la lluvia, se despejó, como que recargó toda la energía. Ahora, mira, mira, vamos a mostrar parte del paisaje como me pide a Julia, nos vamos a ir hacia el extremo allá, donde si bien se ve una gran cantidad de nubes, la verdad es que el cielo está... 50% despejado, me atrevo a decir, 50% despejado con un rico sol, que en estos momentos nos baña, que ya incluso hasta da un poquito de calor. Ahora, lo que comentaba tu amiga en Freire, tiene toda la razón, se dieron una serie de instancias tan particulares, no solo las propias de un eclipse, sino que también parte de los animales y mascotas que acompañaban acá a los presentes, se acercaban a ellos, algunos aullaban, quizás también por los aplausos y vitoreos de la gente, pero la verdad es que fue un momento mágico, y como lo ve uno, insisto, no es una experiencia visual, tú te sientes bañado por esa energía, como un efecto de campana que parece rodearte y protegerte completamente cuando está sucediendo. Es bellísimo, la verdad. Oye, la imagen es que... Es que no puede ser otra cosa. Las imágenes que estás compartiendo de Pucón son un verdadero regalo para todos los que están en cuarentena, para los que lo están pasando mal, es maravilloso. Y hay gente bañando, o sea, hay valientes que se están bañando en el lago al fondo. Sí, se pasaron muy valientes. Fíjate que incluso en los días más nublados y con lluvia, había personas que estaban con un cortísimo traje de baño metiéndose al agua. Ahora, recalco lo que tú decías recién, Julia. Fíjate que el día de ayer se llegó a ver incluso el volcán todo el día completamente despejado. O sea, ahora está 50% despejado. Ayer fue total. Y hoy día, tú mirabas el pronóstico del tiempo, decía lluvia todo el día nublado descaradamente. Y mañana, y pasado, y pasado, y pasado, despejado y con sol. Y que uno decía, pero qué maldición. Solo el día del eclipse, en esta semana que se inicia, iba a estar lloviendo solo el día lunes, porque va a estar con sol. Toda esta semana y la mitad de la otra. Y sin embargo, el universo nos tenía esperando con esa sorpresa, en donde se abre un agujero en el cielo. Yo creo que en la antigüedad hubieran pensado que Dios hubiera esparcido las nubes para echar un vistazo y lo que vimos fue su ojo. Una cosa así, porque así se veía o así se podía interpretar sin ningún problema.